Ahora vamos a platicar con Maru Campos, candidata a gobernadora por la coalición Nos Une Chihuahua. ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Arcal? Muy buen día. Saludos desde Parral, Chihuahua. Andas en el sur del estado. Oye, pues, mucha información en torno a tu campaña en días recientes, declinaciones de varios de tus contrincantes a tu favor. Alejandro Díaz de Fuerza por México, tu tocaya Maru Baeza de Redes Sociales Progresistas y Graciela Ortiz del PRI. ¿Cómo va la campaña y qué significan para ti estas declinaciones? Pues muy agradecida, Pascal, con Maru, con Alejandro Díaz y, por supuesto, con Graciela Ortiz. Fíjate, pues esto es nada más que el significado de la lucha que estamos dando los chihuahuenses. Entonces, no es por un partido político, no es por Acción Nacional, no es por Maru Campos, es por Chihuahua. Es defender juntos el estado, defender juntos de quien ha provocado el dolor de los chihuahuenses en los últimos años, quitando el seguro popular, eliminando las sustancias infantiles, los apoyos para el campo y la ganadería. Mira, nosotros decíamos al principio, bueno, que no nos den, pero que no nos quiten. Tenía el recurso de seguridad pública a través de Fortaseg y del FAS que recibían estados y municipios. Entonces, estoy muy contenta y muy agradecida por este frente, este frente para defender Chihuahua, salir adelante del 6 de junio y obviamente poder construir un gobierno de coalición, un gobierno que represente la capacidad y el talento de todos estos políticos en el estado de Chihuahua y podamos hacer un gran gobierno juntos. ¿Hay acuerdos firmados o de palabra en torno de estas declinaciones? No, no hay acuerdos. Hay un acuerdo nada más para trabajar juntos el 6 de junio. Bueno, en la medida de lo posible, si podemos trabajar ya en el gobierno, pues por supuesto que lo haremos. Es un gran valor agregado, creo, Pascal, el poder sumar capacidades y talentos de todos para un gobierno, ¿no? Lo necesitamos. Es parte de la representación, pero además creo que es parte de, pues, de embonar también otras habilidades que a lo mejor, pues, no tenemos ahorita contempladas. Yo te hablo, por ejemplo, del doctor Alejandro Díaz, que ha trabajado durante años para el Departamento de Estado, que ha trabajado para varias organizaciones internacionales y que tiene un talento que necesitamos también sumar. Maru, entrevisté aquí a Graciela Ortiz poco después de la decisión que tomó y me dijo una cosa que me pareció interesante y quería preguntártela. Me dijo aquí, pues, que si cae Chihuahua en manos de la Cuarta Transformación, el país dejará de ser viable. ¿Tú ves un factor regional, porque se refería a Chihuahua y también al norte, ¿ves un factor regional en esta elección? Pues, mira, yo creo que el norte siempre ha significado, pues, el comienzo de la defensa de muchos derechos y de la defensa de las instituciones en el país, ¿no? Lo fue, digamos, de la cuna de la revolución, justamente aquí en Parral, pero también lo fue para la lucha por la democracia en los años ochentas, para el respeto al voto ciudadano y luego después para la construcción de instituciones. En el norte del país se generó esa válvula de escape en los años ochentas y luego en los noventas para poder, pues, liberar, digamos, la política en el país y para iniciar la transición en México. Entonces, yo creo que el norte, por supuesto, que tiene mucho que ver en esta elección tan importante, en una elección histórica, por el número de posiciones que se van a jugar, pero también por lo que representa en general para todos los mexicanos. Sí, sí tiene que ver esta región, tiene que ver el norte. Y la reconquista de México, Pascal, empieza por el estado de Chihuahua. Bueno, ¿qué dirías? ¿Cuál ha sido la experiencia de estos dos años y medio? Mañana se cumplen dos años y medio del gobierno del presidente López Obrador para el norte del país y en concreto para Chihuahua. ¿Cuál es el balance que tú harías? Pues, mira, ha sido un gobierno federal, una cuatro que ha generado mucho dolor en los chihuahuenses, Pascal, empezando por el que, bueno, pues, todos sabemos que llevaron el agua a la presa de la boquilla, se llevaron el agua que significa vida y que significa que nuestros productores, nuestros agricultores, que por décadas han sembrado el campo y la tierra con sus manos, bueno, pues, se les haya quitado. Significa que se hayan eliminado las sustancias infantiles, el Seguro Popular, el recurso público a través del FAS, del Forzatec para Estados y Municipios, que no es el dinero, es el tener las patrullas, el saber que tenemos las patrullas, el que tenemos policías confiables cerca de nosotros. Ha habido mucho dolor en el estado de Chihuahua por la 4C, por el gobierno federal, Pascal, y déjame decirte que lo peor, y esto lo siente en mi andar de 60 días por el estado, lo peor es que sabemos los chihuahuenses que ese dolor pudo haber sido evitado. ¿Pudo haber sido evitado si hubiésemos tenido un gobierno cercano, un gobierno capaz, un gobierno responsable? Estamos platicando con Maru Campos, candidata a gobernadora por la coalición Nos Une Chihuahua. Maru, pues, el Partido Acción Nacional, del que eres militante, está buscando ligar dos sexenios consecutivos en el estado, dos periodos de gobernador consecutivos en el estado, y, pues, en ese sentido quiero preguntarte, ¿cómo queda tu relación con Javier Corral? Es decir, ¿cuál va a ser, digamos, el balance que va a quedar de esa relación en la eventualidad de que tú ganes la elección del próximo domingo? Vamos a ganar, pero ¿cómo va a quedar esta relación? Bueno, pues, yo espero que haya una buena relación para que los chihuahuenses podamos recibir el gobierno del estado, podamos generar un diagnóstico, podamos generar buena política pública a través de ese diagnóstico que tenemos poco tiempo. Pues, es una relación que, mira, siempre trató de, pues, tratamos entre varios, trataron varias personas de mediar, fue imposible, y yo no veo que vaya a haber una diferencia más adelante. Pero, bueno, pues, para bailarse necesitan dos, y yo siempre estaré, y también hoy lo digo aquí contigo, Pascal, pues, ojalá que se pudiese dar alguna, pues, alguna cicatrización a esta relación, porque es por Chihuahua, a final de cuentas vamos a tener que recibir un gobierno del estado y trabajar, obviamente, con muchas expectativas por parte de la población. Así que, ojalá que, pues, asuma su papel, su liderazgo como gobernador que está entregando un gobierno del estado y que, pues, abra las puertas para la conversación. Pues, muy bien, Maru, estamos pendientes de los últimos días de la campaña. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a conversar. Te agradezco mucho estos minutos. Gracias a ti, Pascal, al contrario. Buen día. Gracias, Maru Campos, es candidata al gobierno de Chihuahua.